¿Y cuál fue la pregunta más frecuente de mis seguidores en esta semana? ¿Dónde consigo el azufre y la canela? Quédate y te cuento. Y es que definitivamente no hay ningún misterio en la manera de conseguir este maravilloso producto que es milagroso para nuestras plantitas, mi mano derecha y mi mano izquierda. Ambos productos tienen un poderosísimo efecto cicatrizante, fungicida, sanador, es espectacular y a mí, a mí a nivel personal, no sé si científicamente esté probado, me sirve para ayudar a enraizar cantidades en mis esquejes. Saben que por esquejes es una de las maneras que yo más utilizo para poder multiplicar mis plantitas y sobre todo mis cactus. El hecho de cortar ya es un riesgo que se corre como cualquier cirugía que se le haría a cualquier humano. Así que por supuesto esterilizo muy bien todas las herramientas que voy a utilizar para cortar y el proceso posterior de curación lo hago con estas maravillas, sea azufre o sea canela, cicatrizantes por excelencia. Y ahora si no les alargo más la respuesta, ¿dónde lo consigo? En cualquier supermercado grande o pequeño, en el área de especies, donde consigues achote, donde consigues orégano, albahaca, manzanilla, cúrcuma, paprika, bueno, allí mismo encuentras en sobres grandes o pequeños la canela y el azufre. Tengo casi la certeza de que no hay ama de casa que llegue a un supermercado y no llegue a esta área de especies porque esto nos sirve para sazonar nuestros alimentos. Aquí compramos también el ajo en polvo, en fin. Entonces, mis amores, ustedes lo compran, su canela, su azufre ya no puede faltar en su mercado y simplemente esto les garantizará que se minimizarán todos los riesgos de hongos o enfermedades en nuestras plantitas. ¡Bendiciones!